Ver situaciones así, irse, yo fui a muchos enterramientos, se dice así, y cremaciones, como se dice, y a veces la única persona allá, porque la gente que organiza los funerales no tiene tiempo o no tiene ganas de ir al funeral. Entonces, yo me encontré muchas veces, la única persona había un hombre, el muerto, y yo. Y en esta situación, tú te sientes muy como encargado del papel, de testigo de la humanidad, de una vida, de alguien que la vida olvidó, que la gente al final de todo de la vida olvidó. Y entonces, lo que empezó como un research, como una busca social, se mudó en algo de muy pesado, muy personal, muy... Y empecé también a pensar lo que es vivir solo. Hace cinco años, yo tengo tres hijas, una mujer, una ex-mujer, que también escribía música por películas, y hizo la música de...